¡Esto suena, pero con ritmo y sabor! 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 Amor, dime tú si a mí me quieres Yo sé bien que tú me quieres Amor, mi amor, no me mientes por favor ¡Esto suena, pero con ritmo y sabor! Amor, mi amor, no me mientes por favor! Necesito saber, lo que hay en tu corazón Necesito saber, si me piensas como yo Necesito saber, siéntame, me insisto yo Quiero saber, si te imaginas, si te imaginas Amor, como yo, amor, no mientes por favor! No tardes más, esperándote aquí estoy Esperándote aquí estoy Amor, mi amor Dime tú si a mí me quieres Amor, mi amor Yo sé bien que tú me quieres Amor, mi amor Dime tú si a mí me quieres Amor, mi amor Yo sé bien que tú me quieres Amor, mi amor No me mientas por favor Y esto se va Hasta donde quiera que te encuentres Amor, mi amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo